bienvenidos el día de hoy vamos a estar hablando de la información cuántica el universo está compuesto de información según el científico blanco vedral y cómo esto nos puede impactar a los cristianos y al reino de dios esto es esto va a revolucionar el mundo de aquí a los siguientes 100 200 años o sea que vamos a desaprender porque yo había escuchado que estaba compuesto por materia ándale no vamos a desaprender todo esto entonces bienvenidos a este episodio del cristian podcast en español con beto y mili te invitamos a que si te gustan estos temas pues te suscribas le des like y compartas este vídeo dale clic a las notificaciones para que te aparezcan cada que hagamos un nuevo vídeo entonces bienvenidísimo y queremos agradecer a nuestros amigos de capital agencia capital agencia desde guadalajara méxico nos van a estar ayudando al cristian podcast chido a crecer a crecer vamos a crecer estos este próximo año estamos vamos a crecer como nunca y gran parte de este éxito va a ser capital agencia con jonathan barragán desde guadalajara si tú tienes necesidad de marketing de social media para tu empresa pues esta es una gran opción vamos a poner el link en la descripción entonces muy agradecidos con capital agencia en esta nueva etapa del cristian podcast entonces sin más ni menos mili vamos a hablar de este tema que es la física cuántica y obviamente pues yo no soy un científico entonces no soy la autoridad en física cuántica si es que reprobé física así es que ándale panzaste y cómo le hiciste mili cómo le hiciste para llegar tan lejos reprobando física la misericordia de dios beto wow ok pues sí la misericordia de dios ok entonces no más quiero decir eso para que sepan que no soy el experto simplemente cuando estaba leyendo a este científico blanco vedral que les voy a platicar un poquito quién es él lo estaba leyendo y yo todo lo que estaba recibiendo era así como que wow esto aplica al reino de los cielos esto aplica a los que seguimos a jesús esto es súper relevante esta es información que todo mundo debería saber y todo el mundo lo sabrá o sea en como les dije esta información va a cambiar la historia de la humanidad súper importante y pues que les cuento quién es blanco vedral o qué les cuento por dónde empiezo mili si si no al grano al grano minimaliza tus ideas ok minimalizar ideas ok blanco vedral es un científico que estudia la física cuántica es europeo no me acuerdo exactamente qué país pero él es un un profesor en la universidad de oxford en inglaterra entonces una universidad como ustedes ya saben fregón una universidad bien una universidad lo que es este cañón ahí es uno de estos profesores y él tiene un libro que se llama decoding reality the universe as quantum information o decodificando la realidad el universo como información cuántica entonces todo esto bueno hay un trasfondo bien largo de dónde llegamos a esto no les voy a contar la historia hoy que ya se las conté en el vídeo que no funcionó pero bueno estaba leyendo este libro súper interesante porque como tú dices mili él propone como científico y tiene así unas una manera de proponerlo así súper cañona que dice qué tal si el universo no está compuesto de materia sino lo primordial del universo es la información entonces te voy a poner un ejemplo así básico que podemos entender todos fácilmente no porque también como les dije no soy científico entonces no me voy a clavar en ese rollo pero por ejemplo cuando hablamos de física cuántica estamos hablando de por así decirlo de partículas pequeñísimas del universo de lo más pequeño que puede haber no entonces una de esas de esas pequeñeces del universo son los átomos no todo mundo hemos escuchado hablar de un átomo aunque no sepamos ni qué es no pero entonces él dice cualquier átomo dice para pasar la información dentro de un cuerpo dice aunque ese ese cuerpo esté lleno de billones de átomos dice ese átomo sólo se va a comunicar con el átomo que está más próximo a él y a su vez el de ese átomo se va a comunicar con el átomo que está más próximo a él entonces ponle que tienes un un látigo no un látigo es largo entonces tú lo mueves con tu mano y hace si lo has hecho alguna vez no mili entonces con ese látigo le haces ok la información que pasa de átomo a átomo a través de ese látigo para llegar desde donde agarras el el látigo hasta el hasta el cómo se dice final hasta el final dice esa información va a pasar átomo por átomo por átomo hasta llegar al último o sea el primer átomo no se comunica con el último entonces si lo vemos como por ejemplo en la idea de teléfono descompuesto si tú me dices algo a mí con final no sé que haya 100 personas en medio no lo que empieza la persona aquí no se lo dice directamente a la persona número 100 se lo dice a la persona número 2 y la 2 se lo dice a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la 100 sin perder la información como debe ser entonces eso me encantó mili porque los que seguimos a jesús cuando jesús dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo él no dijo necesariamente o sea ve y ama al que está lejos de ti de hecho hasta cuando le preguntaban oye jesús pues quién de todos estos es mi prójimo no y jesús cuenta la historia del buen samaritano y les dice para quién fue él un a quién fue a quién ayudó él como su prójimo no no pues ayudó a esta persona ok ve y haz lo mismo o sea al que está en necesidad al que ves en frente de ti al que tienes más próximo a ese ayuda entonces eso me gusta incluso dentro de esta física cuántica tú no necesariamente vas a a mandar la información del 1 al 100 no tú le vas a mandar del 1 al número 2 entonces quién es esa persona que está cercana a ti a la quien tú puedes bendecir en otras palabras a la quien tú puedes ayudar a tal vez transformarse o a conocer a dios o a conocer la bondad de dios a través de lo que dios quiere hacer en tu vida bueno pues si estoy en mi hogar primeramente pues contigo o mis hijos no mi familia se empieza por mi familia y después pues la persona que está a un lado de mí mi vecino no mi vecina o hasta las personas que me encuentro en la calle yo no cuando estoy haciendo el súper y o simplemente las cajero me encanta ir a un mi tienda favorita es trader joe's y son súper amables todo el tiempo y siento que no siempre están preparados a que uno les vaya a responder con otra pregunta no porque por lo general así te preguntan y cómo está tu día y qué vas a hacer hoy entonces la persona le contesta si ahí se queda pero normalmente yo se las devuelvo hoy tú qué planes tienes el día de hoy y ya se hace una conversación y pues por ahí le aviento una bendición o un piropo y pues a lo mejor fue el único piropo que va a escuchar en su día no entonces así como que uno afecta pues tu prójimo es la persona que se te pare a un lado de ti al que hay que amar ahí está eso me encanta mili o sea la física cuántica tiene implicaciones para seguir a jesús y lo chistoso es que jesús dijo esto así como diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo como si él conociera lo que hay detrás de esta física cuántica como si él supiera que la manera de impactar el mundo es a través de amar a los que están alrededor de ti y así se hace como una reacción en cadena así como ese látigo empieza en la mano y llega hasta el final donde no así funciona esto entonces por ejemplo otro punto que me encanta mili acerca de la información o sea la información como el la base primordial del universo es en juan no primero en el libro de juan o sea en el evangelio de juan él describe lo describe así dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo se hizo carne no y esa palabra que utilizan para decir el verbo es logos y en inglés la palabra que utilizamos para traducir logos es the word o sea en el principio era la palabra entonces la palabra siempre existió y la palabra se hizo carne en jesús entonces interpreta eso de palabra como información no también en apocalipsis dios dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y hay una onda aquí que los los científicos como que no se pueden sacar de no pueden encontrar la respuesta porque caen como en una en una redundancia de que dicen de hecho ellos le llaman creation ex nilo no que dice algo surgió de la nada pero luego dicen pero qué fue eso eso que había antes de la nada que hizo que surgiera algo entonces no se lo pueden explicar entonces dice qué fue eso que creó lo que creó lo que lo que había antes de que no hubiera nada y viene dios y te lo explica de esta manera i am who i am no i am that i am yo soy yo soy el que soy así caray o sea yo soy o sea información no en otras palabras entonces está bien chido porque aplica a a como dios nos transmite a nosotros y esa información o sea yo soy el que soy es la palabra y la palabra se encarnó en jesús y luego jesús dice ya no les llamaré siervos ahora les llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mis de mi padre se las he dado a conocer se las he dado a conocer que es eso información todo lo que hay del padre toda la información que tú necesitas para vivir te la he dado a conocer entonces esta implicación está cañoncísima si el universo se compone de información y si dios es quien él dice que es por eso hablaba con tantas parábolas no ajá porque chécate esto vamos a hablar primero de de el lado como negativo de la información y luego nos vamos a ir al lado positivo que es el que tú estás hablando las parábolas o las historias ok entonces primero el lado negativo de la información creo que todos lo sabemos mili y todos lo estamos medio experimentando en nuestras vidas el día de hoy porque es saturación de información te ha pasado cómo te sientes tú mili cuando cuéntame un día en el que haya sentido así como que haya párale ya es mucha información o cuando vas a las conferencias por ejemplo a ver me gusta me gusta está súper chido el tema está genial por ejemplo de superación personal no ándale y es uno tras otro tras otro tras otro y es demasiado la información y terminas con un dolorón de cabeza y pues hasta en el momento traes bien calientita la información pero es tanta la información que no quieres ya ni hablar del tema y dejarlo ir eso me ha pasado a los músicos nos pasa algo que y fíjate hace poquito bueno whenever me pasó con david nuestro amigo que dirige la alabanza aquí en palm harvest él toca con un montón de iglesias y con un montón de grupos es buenísimo empezamos en signa y luego ya después se le abrieron puertas para tocar en todos lados no es buenísimo tocando el bajo verdad entonces tocan tantos grupos y un día me acuerdo que digamos tuvo un fin de semana musical donde estuvo toque y toque y luego el lunes que nos vimos era así como que no quiero saber nada de música no quiero escuchar nada o sea necesito escuchar pajaritos de cuenta necesito escuchar el ruido de la nada porque estoy saturado de tanta música de ruido de información aunque en su momento sea lo disfruta no estás tocando y es padre es música es todo claro pero te satura o sea llega el momento donde estás y a lo mejor ya nomás escuchas el ruidito en tu oído así de cuántos han escuchado ese ruido no imagínate la era en la que estamos viviendo mil y la era de la información donde tú vas a wikipedia tú vas a google tú vas a youtube y tú vas a spotify y por ejemplo ahorita estamos produciendo un episodio un podcast y se queda grabado en spotify o sea que la gente lo puede escuchar ahorita o en un mes o en tres años anytime pero imagínate de aquí a en un suponer que dios nos da vida y nos da 10 años más y que cada vez estamos grabando un episodio cada semana y sale no sé el año tiene 50 y tantas semanas no entonces cada año hay 50 más episodios de nuestro podcast solo nosotros solo nosotros las otras personas que nuevos podcasters nuevos podcasters que están saliendo entonces imagínate cómo spotify está creciendo que bueno pero entonces nos empezamos a saturar de tanta información no y a esto o sea agrégale todo música podcast información de lo que tú quieras o sea del tema que tú quieras como netflix no empezó con un poquito steve shows y ahora ya de repente hay tantos que te pierdes y no sabe uno ni qué ver eso eso es la ley de la termodinámica mili tienes tantas opciones ahí en el netflix que en en buscar cuál es el show que quieres ver pierdes tiempo energía incluso dinero esto aplica también a los a los negocios entonces la saturación de hecho este blanco vedral este científico menciona varios científicos mili que se suicidaron porque estaban saturados y veían esta ley de la termodinámica está esta onda de ellos le llaman entropía que es el nivel de desorden que puede haber en un sistema no entonces mientras más desorden más energía requiere organizarlo por así decirlo pero mientras menos desorden menos energía se requiere entonces cosas tan simples como por ejemplo en nuestro lenguaje mili cuando hablamos las palabras más cortas son las que utilizamos más más frecuente con frecuencia porque son muy comunes y no necesitamos explicarlas no no sí él ella stop stop verdad no necesitamos explicarlas en cambio las palabras más elaboradas generalmente describen cosas más complejas no entonces aplica esto a la onda de 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 tanta información y tanta saturación o sea nuestra mente está llena de tanto a hoy en día estamos viendo en el instagram y cada que tú le haces así o sea imagínate cuántas imágenes vemos en un día de estar haciendo scroll y tengo aquí mi teléfono en frente de mí entonces tú levantas el dedo y estás así una imagen otra imagen otra imagen otra imagen otra imagen imagínate los tiempos en que utilizaban imágenes para para torturar a las personas no te acuerdas esas películas donde se ve la persona así con los ojos abiertos que se los ponen así y no se pueden mover para ningún lado y nomás tienen una televisión y les están poniendo imágenes de guerra o cosas así nos estamos haciendo eso a nosotros mismos ya sin que nadie nos nos torture este cómo se dice lo estamos haciendo de voluntad propia nos estamos torturando con tanta información ahora que hay del otro lado mili es lo que tú decías las historias de jesús las parábolas porque porque chécate si en la onda de del social media estamos saturados con tanto no ya dijimos de cuántas cosas nos podemos saturar de música de podcast de vídeos de películas de lo que tú quieras estamos saturados de comida de comida de todo y ahora qué es lo que está pasando lo hemos visto reflejado en muchas personas que conocemos mili o sea muchas personas incluso llegan al nivel del suicidio porque se sienten desesperados no porque a lo mejor tienen la ansiedad de que están ahí escroleando y se comparan con otras personas y dicen o es que este le va mejor o es que este tiene una mejor vida y a todos nos pasa no si yo pienso que todos hemos estado ahí pero chécate ese nivel de ansiedad o sea como sociedad no 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 lo podemos describir simplemente estamos viendo el reflejo de lo que está pasando no gente desesperada gente con ansiedad más suicidios depresión envidia depresión ahora si todo esto lo encapsulamos dentro de qué cuál es el significado de esto que está sucediendo como sociedad como saturación cuál es el significado pues nos estamos muriendo básicamente o sea literalmente y espiritualmente nos estamos muriendo de tanta información y de tan saturados que estamos entonces es como la moraleja de la historia todas las historias tienen un punto no entonces si vemos el punto malo de tanta información cuál es que dirige a la muerte que vamos encaminados a la muerte espiritual y a la muerte física y del otro lado que tenemos las palabras la información de dios la información de jesús que dice todo lo que escuché de mi padre se los he dado a conocer les dice a los discípulos todo nada ocultó jesús entonces cuando tú ves la vida de jesús y tú dices cómo vivió jesús cómo nos enseñó al padre y cómo llegó a la conclusión de que todo lo que había que conocer de dios no lo puso a nosotros en nuestras manos y qué es eso pues todo lo bueno entonces empiezas a analizar la vida de jesús no el perdón el amor el ser compasivo el poner la otra mejilla o sea cosas de las que jesús habló no o sea todo esto que son las cosas buenas del padre entonces la información del padre ha sido transmitida a nosotros a través de jesús en su totalidad y esto es lo opuesto de la saturación de la información porque qué quieres escuchar tú el mundo que ya está saturado el mundo donde estamos en depresión y en ansiedad o el mundo donde jesús dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar o sea escucha las palabras de jesús escucha la información que tiene jesús acerca de dios y entonces empiezas a descubrir que en jesús hay vida por eso los discípulos se referían a jesús como a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna no tienes palabras de vida eterna y qué es eso o sea es información que produce buen fruto en nosotros información que produce vida entonces mil y tú cómo puedes aplicar esto esta idea de ahora sí que de la física cuántica de amar a nuestro prójimo de de salirnos de esa saturación cómo podemos empezar a escuchar la voz de dios o la información de dios en un mundo saturado qué es lo que a ti te ayuda mil y a salir de ese bullicio de ese ruido de ese de esa disonancia que hay en la vida danos algunos ejemplos porque yo sé que tú eres bien así de relaciones tú eres bien de estar en contacto con el prójimo y yo sé que tú te puedes identificar no tanto con el lado así como científico pero con ese lado relacional pues por ejemplo estabas mencionabas no que para que cómo funcionan los átomos yo te decía no pues es que se en un hogar se empieza por tu familia y cuando tú das lo mejor de ti a tus hijos a tu familia cuando ese niño va a la escuela entonces él va a tratar o inconscientemente de proyectar lo que está aprendiendo en casa no y lo vemos muy frecuentemente cuando ves a un niño que tiene problemas en la escuela porque he's a bullying que maltrata que le contestó a la maestra que quebró la banca que golpeó que te trata es porque está reflejando lo que está viviendo en su hogar no tristemente entonces analizando donde estoy parada beto vivimos en aquí en costa mesa en eeuu y es un país muy independiente la gente quiere hacer ella hacer las cosas por sus propias fuerzas y no necesitar de nadie entonces aquí los vecinos no se saben ni sus nombres se ven de hi es más si se saludan ya es ganancia porque de repente nadie se saluda con nadie ni siquiera se voltean a ver y es algo bien triste porque la realidad es que todos necesitamos de todos beto dios nos creó para estar en comunidad si no este no 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 nos fuimos diseñados para estar lejos y aislarnos de las personas eso nos lleva a la muerte eso nos lleva a la depresión a la ansiedad donde vivimos es un complejo de casitas y en estos últimos años se han matado como cuatro de nuestros vecinos así de balazo porque están enfermos y la única solución que encuentran es quitarse la vida para acabar con su malestar para acabar con su enfermedad porque esa vida de independencia de no necesitar no amar a mi vecino no amar a mi a mi ¿cómo se dice? mi prójimo a mi prójimo o sea nos lleva a la muerte porque si estuviéramos en una o viviendo un tiempo donde todos nos hablamos con todos y todo ¿qué es lo que se da en las iglesias no beto? cuando si tú acudes a una iglesia y tienes una familia sabes que están orando por ti y no solo eso vas a recibir comida ayuda de todo tipo ¿no? porque tienes una comunidad porque tienes una familia pero cuando lo que yo veo donde vivimos que hay un montón de gente adulta viejita se mueren se mueren de soledad se mueren de tristeza o acaban con su vida y y esto no es nada nuevo y creo que se va pasando generación a generación muchísima gente está viviendo igual entonces cuando cuando platico quién soy y mucho me ayuda de donde vengo beto yo creo que en Latinoamérica todavía somos más cálidos expresamos nuestro amor este somos más afectivos nos preocupamos por la gente este no sé cómo se viva hoy en día porque pues tengo ya 13 años aquí en Estados Unidos pero yo siento yo cada que escucho a alguien que no que fui a México oh wow la gente no tendremos muchas cosas malas el el gobierno corrupto y tanto poder entre las bandas así de narcotraficantes y todo eso hay cosas muy horribles pero yo sigo aplaudiendo el amor que nos tenemos los unos con los otros y la manera en cómo nuestra gente latinoamericana nuestra gente mexicana sigue recibiendo al extranjero y lo sigue atendiendo bien no yo me acuerdo este con mi abuelita como su amor y su calidad de vida y la manera en cómo nos cuidaba y nos hacía que repitiéramos comida no porque si no repetíamos plato era como si no no nos hubiera gustado la comida pues que no le gustó mi comida entonces si por ejemplo algo bien grueso que marcó toda mi vida Beto cuando mi mamá murió ella le detectaron cáncer tenía 52 años cuando ella falleció yo tenía 14 los doctores le diagnosticaron cáncer y le dijeron ¿sabes qué? pues nada solo vas a durar 6 meses y dicho y hecho pero en ese transcurso de los 6 meses Beto mi mamá nunca trabajó y tenía 4 niños que mantener y dar de comer y pagar luz gas y todos los gastos y mi mamá se sorprendía y nosotros también porque la verdad es que ya no hallábamos donde meter tanta comida la despensa estaba llena tuvimos que empezar a meter comida abajo de la cama de las camas a esconderla porque nunca había la comida entonces todo ese tiempo me acuerdo que mi mamá tenía dinero y decía mira fulanita vino y me pagó sin yo tener que ir a cobrarle y siempre tuvo dinero para darnos o sea en esos 6 meses vivimos súper bien mientras mi mamá estaba luchando con su cáncer a comparación aquí bueno imagino que en México también pasa la gente cuando se aísla y vive sola triste realidad los encuentran muertos en su casa porque ya pasó la vecina y apestaba ¿no? entonces ya wow pues ahí está esa es como la interpretación relacional la interpretación de qué significa todo este rollo de física cuántica a nivel espiritual a nivel de ser humano a nivel de relaciones humanas y es eso que nos necesitamos los unos a los otros y Dios habla bueno Pablo a través de más bien Dios a través de Pablo habla de que tengamos una sola mente ¿no? que somos un cuerpo en Cristo que Él es la cabeza entonces ve como todo este rollo de este científico que está descubriendo wow el universo se compone primordialmente por información como todo concuerda con la Biblia desde cuando nos está diciendo a través de Pablo a través de los escritores pues de los profetas etcétera que que en Cristo somos uno mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿no? y esto que te decía que Jesús les dice a sus discípulos ya no les llamaré siervos les he llamado amigos porque todo lo que he conocido de mi padre se los he dado a conocer o sea si esta información está aquí y te la comparto a ti eso nos lleva a un nivel de amistad a un nivel de relación o sea una onda que cómo describes la amistad científicamente o sea como que está cañón ¿no? pero si en cambio lo empiezas a interpretar dentro del nivel de información y dices bueno amistad es perdonarnos amistad es darte la mano cuando la necesitas amistad es que cuando tienes un problema no sé qué decir como aprendimos ayer en la iglesia no sé qué decir pero voy a estar ahí por ti mi pura presencia se está en las buenas y en las malas en las buenas y en las malas en lo bonito y en lo feo y esto es lo que Jesús describe como la información completamente transmitida a los discípulos todo lo que conocí de mi padre se los di a conocer ahora somos amigos ¿no? por eso esta canción de que I am a friend of God está bien fregón porque o sea no nada más somos amigos aparte se fue y nos envía al Espíritu Santo ¿no? que el Espíritu Santo pues es el que vive en nosotros y el que nos dice el que nos guía ¿no? por dónde por dónde darle entonces imagínate el mismo poder que 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 sacó de entre los muertos ¿no? que resucitó a Jesucristo o sea fíjate fíjate se me hace algo bien grueso que no nosotros como como seguidores de Jesús y como cristianos a veces no sabemos la magnitud de lo que significa ser un hijo de Dios porque cuando recibes al Espíritu Santo tienes poder por medio de él entonces cuidado con lo que sale de tu boca porque tus palabras van a bendecir o van a destruir porque tú tienes poder ¿no? entonces somos amigos con Dios Jesús es nuestro amigo y tenemos al Espíritu Santo que tiene poder cuántas cosas maravillosas puedes hacer tú en tu vida para construir o para destruir así es que ojo wow ahí está tus palabras la información que enuncias con tus palabras el significado de lo que dices tiene poder en otras palabras ¿no? y es totalmente bíblico ¿no? Jesús decía al que maldijeres maldeciré y al que bendigas bendeciré ahora decías que la información destruye ¿verdad Beto? la saturación ajá por ejemplo nuestro pasado está compuesto de información si tú le quieres seguir creyendo a tu pasado a lo que eras tú a lo que cometiste tú en donde te equivocaste tú o sea con toda esa información el pasado lo sigues cargando es una autodestrucción o sea y vives sobreviviendo día a día con ganas de irte a dormir y no despertar ¿por qué? porque estás cargando con todo aquello que realmente lo único que cuando que viene Jesús y te dice échame a mí tu carga dame si tu yugo es duro y difícil tu carga y duro dámelo no necesitas seguirlo cargando entonces no pero yo puedo y es que mi pasado y que mi mamá y que mi papá y que cuando yo era chiquita y no se me olvida y que no es hora de olvidarlo porque si sigues cargando con todo eso entonces es como sobrevivir día a día ¿no? entonces así como que con Jesús es borrón y cuenta nueva y tu futuro es magnífico tu futuro en tu futuro hay esperanza en tu futuro hay amor en tu futuro hay verdad en tu futuro es lo más maravilloso que te puede pasar ¿no? cuando le crees a Jesús y cuando le crees cuando te olvidas de todo tu pasado y te olvidas que eso ya no existe que ya fue y dejamos de intentar vivir simplemente vivimos porque el intentar vivir por la neta no es agradable subsistir ¿no? comer para subsistir no, no, no hay que alimentarse y hay que comer sano para vivir para disfrutar la vida wow está poderosísimo Mili porque todo eso que estás describiendo es lo que ahora conocemos como los traumas ¿no? o sea algo que te traumó es información que viviste en el pasado que vives en el presente o sea información del pasado que estás viviendo en el presente y estás reinterpretando una y otra vez entonces llegan lo que se llaman los triggers los trauma triggers y en ese momento que lo que sea o sea cada quien conoce sus traumas ¿no? entonces pasa algo y el trigger que va hacia el pasado porque me pasó esto ¿no? entonces como Dios viene con información básicamente la información de tu futuro ¿no? dicen es Jeremías donde dice yo sé los planes que tengo para ti planes de prosperidad y no de muerte para darte una esperanza y un futuro o sea Dios verdaderamente conoce tu futuro Satanás no conoce tu futuro Satanás conoce su estado y su presente pero lo interesante es que si Satanás ahora sí como dice la gran frase célebre mexicana o no sé si será mexicano o latinoamericana más sabe el diablo por viejo que por diablo o sea si Satanás tiene un poder no es equiparable a quien es Dios pero si tiene un superpoder es que él conoce tu pasado y una y otra vez es lo que estás diciendo es como ese trauma que viene y te restriega tu pasado en tu presente y eso no te deja ver el futuro al que Dios te está llamando y chécate con esto yo quiero concluir Mili que es otro punto de estos de la física cuántica hay muchísimo que aprender de la física cuántica está increíble les recomiendo este libro de Vlad Covedral el universo como información cuántica decodificando decodificando la realidad decoding reality buenísimo por ahí voy a poner la descripción en el link más bien el link en la descripción al revés este pero chécate esto él dice la información es física la información es física aquí está está eso está poderosísimo o sea o sea lo espiritual en cierta manera es físico ¿no? y él lo compara por ejemplo con una computadora dice de una computadora si tú le pones borrar en realidad no está borrando simplemente está diciendo este espacio que tengo aquí para esto puede ser reemplazado con otra cosa se encima se encima ¿no? pero en realidad no es como que ya lo borraste y desapareció esa información no está ahí disponible para que otra cosa se le encima ¿no? entonces dice si lo ves por ese lado dice olvidar y no perdonar es lo que requiere energía entonces perdonar no te requiere energía perdonar es la parte más fácil olvidar es la parte más difícil porque olvidar es estar es es estarte recordando ese trauma y ese pasado y eso es lo que tienes que olvidar y eso es lo que viene Jesús y dice yo agarro tus pecados y los echo al fondo del mal y no me acuerdo de ellos más ¿no? física cuántica aplicada ahí a través de Jesús perdonando nuestros pecados tal cual ¿no? entonces yo me quiero quedar con eso mil invitar a la gente a aplicar la física cuántica de Jesús en sus vidas y decir verdaderamente si te va a costar energía pero perdonar no te va a requerir nada simplemente lo decides decides perdonar y entonces si utiliza tu energía en reemplazar eso eso que ese trauma y empiézalo a reemplazar con que con las promesas de Dios con lo que Dios dice que tú eres ¿no? entonces ahí es donde la palabra de Dios por eso se llama palabra de Dios la información de Dios nos ayuda y es todo un proceso Beto porque ese tema del que estás hablando del reemplazo bueno también me imagino que cada persona es diferente ¿no? pero a mí me ha tocado o me ha ha sido un proceso de 16 años el creerme lo que Dios cree que yo soy o sea se escuchan muchos milagros y si hay cambios de la noche a la mañana para muchas personas pero para otras personas que son tal vez como yo es medio lento es medio lento el aprendizaje es que es como desaprender sí ¿no? sí y es que a veces hasta en la escuela no lo enseñan ¿no? por ejemplo yo en la universidad estudié mercadotecnia y a mí si me dijeron tienes en una empresa tienes que analizar en el pasado cómo se fue dando todos estos años para que puedas tomar una decisión al futuro basado en el pasado entonces ahora lo que tú me estás diciendo no olvídate todo el pasado vamos a hacer esto nuevo y tenemos que cambiar y entonces al momento de la transformación tus resultados van a ser diferentes es lo que dicen apocalipsis tú me decías ¿qué fue lo que tuviste que hacer tú? yo tuve que decirle Jesús ya no puedo más esta persona que yo he sido todos estos años esta persona con la que yo he luchado toda esta vida y yo me he creído las mentiras del diablo que me ha mentido desde que nací desde que nací me ha dicho quién soy y me la he creído entonces yo quiero escuchar lo que tú dices de mí y yo quiero creerme lo que tú estás diciendo de mí entonces primeramente tuve que decirle Jesús transforma mi mente y transforma mi corazón para poder yo escuchar de tu palabra para yo poder escuchar de lo que tú tienes para mí y creérmela porque podemos escucharlo podemos leerlo pero no nos lo creemos y hasta la propia Biblia dice Beto que que Dios se comunica con nosotros y que Dios nos habla pero que uno no le quiere escuchar o sea por naturaleza es más fácil creer las mentiras del enemigo que creerle a Dios por naturaleza entonces dices ay no manches ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? no pues es que tienes que rendirte a Dios y negarte a ti mismo y decir que no sea yo que seas tú que no sea yo el que piense que seas tú el maestro de este cerebro que no sea yo la que sienta sino que sea tu espíritu en mí que me reenargulle y que sea tu amor afectando a una sociedad que sea tu amor Jesús afectando a mis hijos en mi familia porque mi amor hacia los demás se puede tornar en rencor en coraje o sea se distorsiona porque si algo hay algo bueno que hay en mí es Jesús porque yo como ser humano como persona en esencia soy mala mala pero necesito a Jesús al Espíritu Santo viviendo en mí para yo poderme dar a los demás y que haya una transformación ahí está esa es la física cuántica aplicada al reino de los cielos esta realidad de que la información es la unidad del universo y chécate o sea la palabra coincide una y otra vez como Jesús nos dice o sea todo lo bueno que es Jesús todo lo bueno que es Dios está ahí en la palabra de Dios entonces empieza a reemplazar empieza a reemplazar todas esas mentiras todos esos engaños toda esa falsa identidad empieza a reemplazar con las promesas de Dios y si no sabes cuáles son googlealas ándale como me encanta Mili que estás por ejemplo ya con esta nos despedimos con esta nos despedimos me encanta que estás en un grupo de mujeres donde están aprendiendo los nombres de Dios entonces ¿qué es un nombre de Dios? es la información de Dios que te ayuda a comprender sus características para aplicarlas en tu vida entonces por ejemplo Jehová Jireh o Dios Jehová Jireh ¿no? Dios el proveedor ¿no? entonces en tu momento de escasez ¿quién es Dios? es Dios tu proveedor Dios en el que puedes confiar para suplir para que Él supla las necesidades de tu vida ¿no? las que sean o sea económicas o lo que sea este Jehová Eloí Eloí Jehová Nisi o sea hay un montón de palabras y características de Dios que describen cuál es el poder de Dios cuál es esa esa información de Dios que necesitamos para nuestra vida y obviamente ya viene Jesús y nos dice aquí está todo mira papito papito esto es lo que necesitas para vivir ve y vive escoge la vida cuando te das cuenta de quién es Dios es como si te estuvieras conociendo a ti mismo está bien chistoso porque yo leyendo mi libro y aprendiendo de quién es Dios dije perdóname Jesús perdóname perdóname porque no me he dado cuenta realmente del poder que es ser tu hija y porque si yo me considero cristiana y no actúo como Jesucristo vino y actúa en este mundo porque es bien fácil mientras estoy yo solita Beto en mi casa me considero la mujer más santa del mundo soy la mejor pero llegan mis hijos de la escuela en contexto y yo llegan mis hijos en la escuela y empiezan a pelearse y entonces se me olvida que soy una hija de Jesús y se me olvida que soy muy pasiva y que soy tranquila y amorosa no quiero sacar la chancla y quiero no entonces es difícil es difícil porque vas a mostrar que eres una hija o un hijo de Dios cuando te comportes con amor cuando te comportes con self control autocontrol autogobierno ajá entonces si dices ay mira no porque es la manera como podemos ahora sí que sacar el cobre no te das cuenta cuando un cristiano eso no es por sus hechos por sus hechos los conocerás ahí está y bueno podemos hablar de la cruz y a lo mejor sería bueno preparar como un especial para ahora que se acerca la pascua la semana pascua explicar un poquito eso que sufrió Jesús en la cruz es eso es el autocontrol porque le decían tú te puedes bajar de la cruz si eres Dios pues bájate de la cruz y demuéstrame y como no se baja de la cruz pues muchos no creen porque dicen ay pues que pobretón señor milagroso si no se puede salvar a sí mismo un montón de características bien increíbles que aplican finalmente a nuestra vida diaria y me encantó eso Mili o sea toda esta información de Dios solo la vas a poder aplicar en el contexto de tus relaciones personales porque ese es el reino de Dios tú no puedes vivir como un ermitaño y decir ah soy un discípulo de Jesús tienes que ser un discípulo de Jesús en el contexto y en el entorno en donde estás en relación con otras personas para que esas personas verdaderamente sepan ah ok este sí es un seguidor de Jesús o nada que ver con Jesús y eso me encanta Mili porque por eso le llamaban cristianos a los que seguían a Jesús porque son como pequeños cristos se comportan como Jesús o sea donde otros pelean y no saben perdonar estos perdonan ah ok son como Jesús donde otros no son compasivos estos son como Jesús ojalá y pudiéramos vivir en esos tiempos a mí me hubiera encantado porque dicen que los cristianos en aquel entonces convivían todos los días en la sinagoga o sea que iban y se reunían en la iglesia todos los días y hoy en día si vamos una vez al mes a la iglesia ya es ganancia ya le fue bien al pastor wow pues ahí está amigos nos despedimos de este gran episodio de la física cuántica queremos agradecer nuevamente a Capital Agencia gracias por su apoyo con nuestros medios y social media y todo si los quieren checar ya saben aquí está el link en la descripción y pues como siempre los invitamos a que si este episodio fue de bendición para ti si algo por ahí te llamó la atención pues compártelo suscríbete dale like en donde sea que nos escuchas ya sea en Spotify en Apple Podcasts en YouTube estamos en Facebook Live en un montón de lugares donde quiera estamos saturando ahora si que estamos aportando con nuestro granito de arena a la saturación del internet ay Jesús satúranos de tu amor es lo único que necesitamos ándale satúranos de tu espíritu y fíjate eso es lo único que podría saturarnos y no llevarnos a la muerte saturarnos de su espíritu eso si nos puede llenar más y más y más y más así es que amigo nos vemos en el siguiente episodio gracias por haber estado aquí chao hasta la próxima bendiciones chao 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 chao